Dile chico a mi canal Chico La domicilio no es muy buena Así que tengo que grabar muy rápido Así que chico Feliz dia Padre hermoso Padre feo Torturador de Ricardo Chico Hoy, bueno Esto no tenía Planeado, si no tenía estos Videos planeados, pero hay muchas Fechas cílicas y una que me impactó Y la que se celebra en mucho Muy reconocimiento de lo que es Bolivia, es nada más y nada menos Lo que es Día del Padre, 19 de Marzo, y pienso ser También de estos Bueno, otras fechas no, pero Veamos lo que es el 19 de Marzo ¿Por qué se celebra Día del Padre? ¿Por qué son padres hermosos? Así que Rápido Día del Padre Es una celebración o un homenaje Dedicado a los padres en general La tradición católica Europea Lo conmemora el 19 de Marzo Día de San José Padre de Jesús Un padre con su hijo recién nacido Nombre oficial Día del Padre Tipo Día festivo Día internacional Día de la bandera en Finlandia Fecha varía según los países Sin embargo, varios países europeos Como Francia o Reino Unido Y la mayoría de los países Iberoamericanos Adoptaron la fecha estadounidense Por lo que actualmente Festejan el Día del Padre El tercer domingo de junio Y tomando como ejemplo De hombre y vida a San José Pero para el 18 de Marzo La celebración del Día del Hombre Como internacionalmente se celebra El 19 de Noviembre En Argentina El primer fechizo se realizó Un 24 de Agosto de 1958 En honor a José de Jan Martín Considerado el padre de la patria argentina Así, en honor a San Martín Se había elegido la fecha de nacimiento De su hija Mercedes Tomasa De San Martín y Escalada El 24 de Agosto de 1216 En la provincia de Mendoza, Argentina Y así, homenajear a todos los padres Hoy en día se celebra el tercer domingo de julio Bolivia y Honduras En Bolivia y Honduras Se festeja en el 19 de Marzo Día del San José Según la tradición católica Santo patrono de los carpinteros Según la Biblia José El padre de Jesús era carpintero Brasil Se celebra el segundo domingo de agosto El tema es fascinante Y hay en varias fechas Enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio En diferentes partes del mundo Claro que como en Finlandia Se celebra este 19 de Marzo Un día de la bandera Así que, uff El tema es Muy extenso Pero A lo que di esto Es San José San José No Seguro es un hombre tipo También es Jesús O sea, San José Era como una especie Algo de cristianismo Seguro es un padre Hay que entrar Bueno Así que Espero que este video te haya gustado Y si te gustó Un like Y comentame ¿Qué quieres? Felicidades Día del padre hermoso Ya Chao chicos Vamos al parte final Feliz día del padre Padre, padre, padre 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 Feliz día Padres Padres La canción aquí está de padre ¿Son padres? ¿Qué es eso? No, 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 no 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 No, no, no